A ver, les voy a contar la plena. Estamos muy comprometidos con crear harto valor ecuatoriano criollo para nuestra comunidad en YouTube y queremos sacar tres videos a la semana cuando haya como cristianamente. Entonces sacamos los jueves marcas que impactan, los martes con femenerencias y queríamos hablar un tema de libros. Vemos que a los emprendedores les encanta leer, toman con mucho cariño los libros que les recomendamos. Entonces, hoy vamos a inaugurar un nuevo segmento que se llama Léete Este en donde vamos a darles las recomendaciones de los libros que personalmente me estoy planificando que mínimo tengo que leer para el año 2022 y apuntar a ser un mejor ecuatoriano, un mejor empresario y una mejor persona. Y antes de lanzarnos a libros que planeo leer en el año 2022 y les voy a explicar qué y algunos que ya los estoy leyendo, quisiera empezar contándoles mi top 3 de libros que más me marcaron y más me gustaron en el año 2021. Una sugerencia que les hago, si es que no les gusta leer, es entendible, no se torturen, si es que les cuesta mucho concentrarse y eso. Hay gente que en realidad no es muy visual, es más auditiva y les recomiendo libros para emprendedores en Spotify, en donde Luis Ramos, un mijín que no ha pagado pauta, pero es propaganda gratuita y una gran recomendación, hace resúmenes de libros de una hora, súper prácticos, súper dinámicos y que en lo personal me han funcionado de una manera espectacular. Si es que así mismo no les gusta leer mucho, pero son buenos escuchando, hay una aplicación que se llama 12.000, tengo aquí, ya la saqué a Raquel Estevita, bien puesto, en donde igual da muy buenos resúmenes de libros en 12 minutos, que son buenos para ir teniendo una idea. Yo en lo personal escucho eso y se me llama full la atención, luego voy al libro o te da buenas lecciones en torno a eso. Esta no es gratuita, esta me parece, yo compré en Black Friday, creo que pagué 40 dólares al año por esta aplicación, pero es dinero súper bien invertido, todo lo que sea meter conocimiento al mate. Haciéndoles un disclaim de lo que se viene, hay mucha gente que nos ha preguntado, oye habla sobre el Bitcoin inversiones, en realidad estoy haciendo la bola de cursos, aprendiéndolo mucho de esos, uno de los libros que les vamos a recomendar es el Patrón Bitcoin. En lo personal, la lección más importante que he aprendido de inversiones es invierte únicamente plata que estés dispuesto a perder y empieza a estudiar el tipo de inversión que vas a realizar. Siempre en torno a inversiones es recomendable que nunca pongas todos los huevos de la misma canasta, ¿qué quiere decir esto? Que no dependas de un solo ingreso. Si quieres diversificar tus inversiones, hay criptoplataformas confiables como Currency.com, en donde puedes invertir en criptomonedas o acciones tokenizadas. Echen una googleada a que es una acción tokenizada, una criptomoneda tokenizada y ni se les ocurre invertir sin entender eso. Ahora, todos los meses, Currency.com organiza concursos y da premios a los ganadores. Y ahora están haciendo uno que es invita a tus amigos y obtén criptografía, en donde tú le recomiendas a un amigo Currency.com y si es que él sigue el proceso, ambos pueden ganar una bonificación criptográfica de hasta 100 dólares cada uno. Las reglas son sencillas y son cuatro. Refiérele a un amigo Currency.com, tu amigo crea una cuenta, tiene que hacer un depósito en la cuenta, tu amigo en los siguientes 30 días a que se crea la cuenta tiene que hacer una operación, es decir, comprar una acción, una criptomoneda tokenizada, y así los dos obtienen un bono criptográfico de hasta 100 dólares. De la revisión que hicimos, Currency.com está auditada por una de las Big Four, lo cual hace una plataforma confiable y ha ganado premios por el servicio que ofrece. Pueden utilizarla con seguridad, pero recuerden, inviertan solo dinero que estén dispuestos a perder y estudiando y entendiendo en qué se están metiendo. Yendo al tema práctico, tres libros que me marcaron mucho en el año 2021. El tercer libro es Cómo piensa el mundo, este de aquí, el cual te hace entender por qué en el mundo, valga la redundancia, tenemos formas distintas de pensar y básicamente lo que este autor señala es que hay influencias en China, por ejemplo, de Confucio y en Occidente de Aristóteles. Marca mucho, hablando por ejemplo en Occidente, la Revolución Francesa, que si bien nosotros hemos escuchado mucho de la libertad, igualdad y fraternidad, la Revolución Francesa fue una revolución de la razón. Ahí es en donde se estableció el sistema métrico decimal. Sabe Dios cómo medirán antes las huevanas. Pero con el sistema métrico decimal que incluso vinieron la condaminen, ya ni me acuerdo los... ¿Te acuerdas? Estevitan, ¿cómo se llamaban? Estevitan, qué bello. Vinieron estos manes y que incluso si ustedes se paran en Cuenca viendo la Catedral Vieja, ahí midieron el cuadrante del meridiano terrestre. Estas son cosas que... Cállate, estás dañando el video. Estas son cosas que se hicieron a partir de la Revolución Francesa. También Napoleón intentó hacer un cambio de calendarios. Ese Mijin estaba loco, sin embargo, no tuvo mayor éxito. Ahora, ¿qué es una cosa interesante del tema de la Revolución Francesa? Esta revolución de la razón, mucho de Aristóteles, la teoría del tercero excluido. Si A es B, no es C. Lo interesante de esta forma de pensar súper dualista es que nos llevó a un gran desarrollo en Occidente de la forma de pensar y principalmente de temas científicos en donde es o blanco o negro o se puede o no se puede y tuvimos un enorme desarrollo. Aquí es en donde yo le meto mi sazón criolla y veo mi visión. Si ustedes ven esta cuestión que inicialmente se muestra como positiva, para mí tiene un lado negativo hoy en día y que tenemos que actualizarla. Si vemos las grandes protestas que han habido en Chile, en Colombia, el paro indígena de octubre 2019 en el Ecuador, ese polarismo de A o B ha hecho que le dejemos excluido a C y C existe. Hay gente fuera del rico y del pobre, hay terceros grupos que se están viendo excluidos y que están saliendo a las calles a reclamar sus derechos. Este libro me ayudó mucho a replantearme el asunto que incluso es la visión política de cómo ve uno del mundo y que se los recomiendo plenamente porque te ayuda a expandir muchísimo la forma de pensar y abrir la mente a algo que se necesita muchísimo y que en 2021 agradezco bastante. El segundo libro que me marcó full en 2021 es el de Dale Carnegie de cómo ganar amigos e influir en las personas. La lección más importante que saque de este libro es que la puteada no funciona. No puedes motivar a la gente ya sean tus hijos, tus empleados o tus compañeros solo diciéndoles está mal, está mal, no, no hagas eso, no, sino que tienes que motivarles desde el comentario positivo. Este libro les recomiendo para todas aquellas personas que estén en posiciones de liderazgo, tengan que manejar gente, incluso creo que hasta los papás les va a servir mucho para sus hijos, cómo motivar a la gente y que en realidad la puteada no está funcionando para crear mejores seres humanos. Y el mejor libro que leí en 2021 se llama Deja de ser tú de Joey Dispensa. Normalmente había leído en 2014 el libro del secreto del poder de la atracción de la mente de piensa y atrae y me puta y toda la huevada. Sin embargo, es medio esotérico. El libro Deja de ser tú de Joey Dispensa te explica con física cuántica por qué el poder de la mente funciona, pero que esto es una operación de hablar en positivo, pensar en positivo, pero no solo es pensar, sí, quiero, quiero, sino es sentir en positivo. Incluso si tú quieres atraer al amor de tu vida, pero tú estás sintiendo cada vez que te relaciones con alguien o conoces a una nueva persona, te sientes inseguro o le gustaré o no le gustaré o te sientes feo o fea, eso termina influyendo energéticamente en esta movida y este man explica científicamente con física cuántica cómo el hecho de hackear tu cabeza, que incluso te dice cómo hacerlo con meditación, cambiar tus emociones atrae a la vida lo que tú quieras tener. Entonces no es tan esotérico con el secreto que sí, pero si bien explica la base científica de por qué el secreto puede funcionar, pero no solo es pensar positivo, es sentir positivo porque las emociones son la energía que mueve al mundo. Bueno, ¿y dónde compras libros o los descargos físicos y digitales? Les voy a dar este tip, pero huyendo a lo que vinieron en motivo de este video, los cinco libros que me estoy proyectando y que incluso algunos ya lo empecé para el 2022 son, en quinto lugar, Principios de Rey Dalio. Si bien iba a empezar por Patrón Bitcoin, empecé por Principios de Rey Dalio porque este man hace un análisis de cómo el man siendo un tipo promedio ha llegado a ser uno de los mejores inversionistas del mundo entendiendo que la economía es cíclica, que los patrones que han sucedido históricamente vuelven a suceder. Así como hubo la burbuja en el 2008 de los inmuebles que él la predijo, hubo la burbuja de las punto com en el 2000, el otro día leía que incluso hubo la burbuja de los videojuegos en los 70, son cosas que funcionan. Ahorita tendríamos que ver burbujas en torno a metaversos, burbujas en torno a criptomonedas, entonces por eso decidí leer primero este libro para entender mejor la situación económica global. Rey Dalio realmente es un mega crack, una de las cosas que ayer que estaba leyendo el libro vi, él les hizo a todos sus empleados en Bridgewater, que es su fondo de inversión, el test Myers & Brink. Ustedes pueden ir a 16personalities.com y uno puede hacer un test de personalidad y dice que hay 16 tipos de personalidad. Yo había hecho este test en el 2014 y me salió que era un ejecutivo. Hice ese test en el 2022 y he cambiado mi personalidad a cónsul. Principalmente me he hecho menos solo de razón y un poco más de corazoncito, aunque me cueste admitirlo. El cuarto libro que tengo pronosticado dentro de esto es el libro Patrón Bitcoin. Esto me había recomendado el Alvarito. No, el Alvarito no, sino el Alvarito Fernández que es nuestro nuevo contador en Ulpik que está haciendo su tesis justamente sobre contabilidad con criptomonedas en el Ecuador. En torno al tema del Patrón Bitcoin uno va entendiendo sobre la tecnología Blockchain cómo esta cadena de bloques está cambiando al mundo. Soshi Nakamoto que es el seudónimo de un mijín que no existe, no hay alguien con una cédula así en Japón lanzó en el 2008 un paper con este proyecto que valía un par de centavos. Ha ido valorizándose, valorizándose y a hoy 13 de enero que grabamos este video está en 43 mil dólares más o menos el Bitcoin había llegado a precios de 68. Es que es lo interesante de este libro que explica la economía en donde las monedas que llegan a tener valor lo hacen por la escasez. En Ecuador hubo un tiempo que negociábamos la concha espondilus porque era escasa y se ha encontrado concha espondilus en México por ejemplo se cree por el tema de intercambios comerciales. El oro que normalmente se dice el patrón oro es algo que tenía mucho valor porque justamente es escaso. Hay mucha gente que dice ah no pero es que el Bitcoin que está respaldado que ni sé qué. Si ustedes analizan eso dices oye tú una base de datos pagarías plata por una base de datos Bitcoin llega a ser una base de datos casi inmutable necesita una computadora cuántica para llegar a modificar algo que es algo muy complicado entonces por eso da mucha seguridad y además es escaso solo se pueden hacer 21 millones de Bitcoins y cuando esa gente que le respondes con esto y le dices oye ¿sabías que el dólar no está respaldado en oro? No, ni cagando si el dólar está respaldado en oro. En 1971 Richard Nixon rompió el patrón oro dólar entonces son cuestiones súper interesantes de entender en este libro que el autor no es que está haciendo una mega propaganda Bitcoin te da criterios súper objetivos para entender esta tecnología y que si me preguntan a mí va a cambiar el mundo. El tercer libro que lo pronostico para 2022 se llama obedece a tu cuerpo ¡Qué putas! O sea ¿qué andas metido? Una de las cuestiones que me ha interesado mucho a partir de las últimas enfermedades que he tenido en los últimos años es que la medicina occidental moderna todo es causa-efecto pero por un asunto científicamente comprobable. La medicina y las tradiciones orientales más bien tienen otra idea de que los orígenes de los dolores en el cuerpo son emocionales. Con mi sanador pránico un día me acuerdo fui allá solo me hacía así con el dedo y me dice chuta mal de la rodilla derecha yo de pantalón todo bien digo ¿cómo sabe? Se te nota energéticamente te dice ¿has tenido alguna pelea con tu papá? Justo me había puteado con mi papi antes de salir esa típica pelea que no puede tener con mi papá mi hermano la pronosticó y justo me había puteado con mi papi un par de días antes y me había caído pero en esa lesión me lesioné la rodilla derecha cuando él me dijo esto empecé a investigar que en la medicina oriental moderna te dice que las lesiones en el lado derecho son hacia un tema masculino las lesiones en el lado izquierdo hacia un lado más femenino y muchas de las cuestiones que te pasan en tu cuerpo están explicadas en las emociones que estás generando contra tu pareja o contra tu padre o alguna de estas cuestiones dije puta ni caga me están hablando huevas que se fumaron luego sigo investigando y llego a este libro obedece a tu cuerpo y te explica por ejemplo la gripe en donde el virus de la gripe digamos que llega a algún lugar y no les contagia a todos es el que termina contagiándose el que emocionalmente está mamado de lo que está haciendo y que tu cuerpo te dice ya basta y te lleva a la gripe como una respuesta a la emoción que estás pidiendo es un libro locaso que les recomiendo también échenle ojo yo lo escuché fue una recomendación de Isa García que es una influencer en Instagram da buenas recomendaciones justamente en estas cosas medio hiposas porque en lo personal dan resultados el segundo libro en este orden descendente no diría este cojudo no sabe contar estamos haciendo suspenso pero cuál es el segundo libro ya me acordé cuál es el segundo libro disculparán esto de hablar huevadas y ya tres veces a la semana es retador mentalmente entonces a veces se me va la teca pero bueno el segundo libro es bufetología este libro me lo regaló ahora Mateo Cueva de Ulpig también me lo regaló en Navidad y que básicamente establece la historia y principios de inversión de Warren Buffett que es el inversionista más famoso del mundo él tiene una vida rara o sea rara desde lo que la sociedad nos dice que tendría que ser un millonario él no tiene un iPhone tiene un Samsung creo uno de esos que se abre desayuna todos los días en McDonald's tiene un carro viejo vive en una casa modesta pero es mega multimillonario una de las cosas interesantes a mí me llama la atención de este libro es cómo pensar como dueño inversionista y no como empleado cómo lo aplicó una de las cosas que sé de la historia de él y que por eso quiero leer mucho este libro es que él de joven quería comprarse a los 16 años un Volkswagen y que su papá le dijo oye en vez de comprarte el carro compra acciones de Volkswagen típico guagua medio manipulado entre comillas por el papá compra las acciones de Volkswagen y con los rendimientos que tuvo al año pudo comprarse el carro y siguió siendo dueño de Volkswagen eso le lleva a cuestiones como que es uno de los principales accionistas de Coca-Cola en donde el CEO de Coca-Cola que saca la puta es uno de los mejores CEOs mejores pagados del mundo gana 46 millones de dólares al año pero Warren Buffett con sus inversiones o sea ahí está comiendo el McDonald's su movida debería ir al man a la gata los bolones de la gata creo que son mucho mejores que el desayuno allá sin que sea pauta pagada ni hablar mal de ninguno de los dos pero Warren Buffett si a veces te irás a comer un bolón en la gata y verás del inter parroquial de marcas que impactan del mejor bolón de cuenca volviendo al tema y que lo que más bien Warren Buffett así chill ganó 300 o 800 millones de dólares como dueño de la Coca-Cola entonces son diferencias que uno va viendo cuando uno tiene la visión de inversionista y no solo la de empleado que tan ojo trabajar y ser empleado no tiene nada de malo si estás trabajando en algo que te gusta que te apasiona estás mejorando al mundo y que estás acorde a tu propósito pero ganar un cero más a la derecha sin hacer nada es algo que te va a permitir hacer lo que tú quieras y con más dinero puedes ayudar a gente y el libro número uno para este año que me propongo leer porque he entendido los mensajes que tiene de que la mejor fórmula para ganar la guerra es sin guerra y que tiene lecciones súper importantes y que me he escuchado los podcasts he visto los resumen del libro en YouTube pero que no he leído el libro en sí porque no lo sentía hasta ahora 102.022 era el año es el arte de la guerra un libro milenario escrito hace cientos de millones de años bueno no sé si millones pero hace fu y que es plenamente aplicable a lo que pasa en 2022 también ahora la pregunta es libros en digitales o en físico yo normalmente los libros físicos tengo un problema que alguna vez no sé si leí o yo mismo me inventé que la felicidad es comprar más libros de los que puedes leer yo soy un imbécil comprando libros y sinceramente todos los que he comprado he leído la mitad entonces tengo la bola de cosas que leer pendientes y entro a una librería y sigo comprando libros entonces por ejemplo cuando voy al mall del río y paso por Libri Mundi ya ya las últimas veces digo no ya puta tienes que terminar de leer principios de Rey Dalio que es este de aquí ahora en digital en Apple hay esta aplicación que se llama libros y este bitaniel les va a poner la aplicación mejor por acá pero ustedes aquí pueden comprar cualquier libro que necesiten por ejemplo aquí estábamos viendo el empieza por el porqué de Simon Sinek que cuesta 6 dólares 99 centavos que son más baratos hay gente que dice ay no es que no hay como leer en la tablet el hecho de que tengas todo el conocimiento en una tablet y puedas irte de viaje es mucho más fácil que es esto si bien yo al inicio disfrutaba más leer en físico con 21 días que en 21 días se te hace costumbre todo hay un libro que se llama hábitos atómicos no he leído el libro vayan a ver el podcast de libros de emprendedores del resumen de hábitos atómicos y dice como puedes habituarte a esto porque somos seres de hábitos yo empecé a leer en el iPad y en los viajes me como libros en el avión en el aeropuerto en la sala VIP en todos esos lugares estoy ahí y me canso de un libro porque hay veces que digo ya está muy aburrido paso o digo ya voy a leer el otro y voy leyendo dos o tres libros al mismo tiempo que si llevara en físico no pudiera hacerlo entonces mi sugerencia es cojan el hábito a leer en digital ahora una de las cuestiones que recomienda Luis Ramos del de libros para emprendedores él siempre dice hay que pasar a la la acción a mi criterio si no quiere emprender o hacer cualquier cosa en la vida necesita tres cosas conocimiento experiencia y contactos en los libros vas a tener conocimiento pero de nada te sirve ser un erudito que se ha leído todo si nunca en tu puta vida has aplicado uno de esos principios perdón dije una mala palabra justo hablando por la becerra que no debería ser malas palabras porque los niños ven este programa pero esa es la expresión para que la gente entienda el mensaje de fondo de cómo deberíamos lanzarnos también al ruedo y la tercera cuestión son contactos que es conocer gente no es tráfico de influencias de puta mi mami es la registradora de la propiedad me va a dar asiento no eso es tráfico de influencias quien hace eso de irse a la cárcel esto es un asunto de que si tienes un problema puedes llamar a un pana el pana te contesta el teléfono y como son tienen empatía se acolitan de una manera mucho más puntual entonces la recomendación de todos los libros que les hemos dado amigas y amigos lo más importante es formarse mejorar su conocimiento lanzarse a la práctica conocer gente y tener el propósito claro de ver cómo hacen que al final de su vida todo lo que hayan hecho sea para que el mundo esté mejor de que cuando nacieron y que creo que es una de las partes más importantes que conecta con nuestro dogan de marcas que impactan que aquí me lo voy a sacar que es que si es que nacimos en un país pobre y corrupto no es nuestra culpa pero si es que morimos y nuestros países siguen siendo pobres y corruptos eso sí va a ser nuestra culpa lo dijo la bestia gracias chau chau